Colorina, con tu canto de golondrina, y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura es tu vida, bajo tu manto de amor, llevas mi alma prendida, colorina. Nuestro amor no tendrá final, porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantía. Colorina Colorina Estaba duro. Se dice tan cerca. Colorina ¿Qué locura es esta, Dios mío? Sí, yo sé que es una locura. No debí abrazarte, no debí besarte siendo quien soy. Un hombre casado. Casado, sí, pero con una esposa enferma, ansioso de amar y de ser amado. Colorina, no me rechaces. ¿Cómo podría rechazarte si no hago más que pensar en ti? Te quiero, Gustavo Adolfo, te quiero y no me importa nada, nada. Colorina Corazón de ternura es tu vida, bajo tu manto de amor. ¿Cómo podría rechazarte si no hago más que pensar en ti? ¿Cómo podría rechazarte si no hago más que pensar en ti? ¿Cómo podría rechazarte si no hago más que pensar en ti? Colorina, ¿no tienes un cigarrito? Es tan temprano. Necesito un cigarro para despertarme. Ahí están. ¿Ya viste lo que compré? ¡Híjole! ¿Vas a convertir tu camerino en un jardín? Es un jardín. Oye tú, ¿vas a seguir viendo a Gustavo Adolfo? No lo sé. ¿No hablaron de eso la otra noche? No, hablamos, sí, pero solo para ponernos de acuerdo y no hacer planes. Nada de planes. No ha vuelto, ¿verdad? Bueno, dos veces nada más. Ha sido maravilloso, Rita. Ay, qué envidia me das, Colorina. No hay nada tan maravilloso como enamorarse. Creo que la última vez que me sentí así tenía 15 años. Bueno, no hace tanto de eso. Para mí hace siglos, Colorina. Siglos, siglos, siglos. Bueno, sí, 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 podría hacerlo, pero no en esos momentos, señora Huerta. No, no puedo. Ah, en el Casino Español. Bueno, ¿qué le parecería a usted el día... El día 15, sobre el Siglo de Oro? Ah, cómo no, por supuesto, con diapositivas y todo lo demás. Claro, con mucho gusto. Hasta luego, señora. Más trabajo, ¿no? Otra conferencia. Tengo ya cubierto todo el mes. Qué bueno que estés tan ocupado. Te felicito. Necesitas estarlo. ¿Sí? ¿Por qué, papá? Porque llevas dos o tres semanas bastante confundido, como ausente. Y me parece que sé lo que te está pasando. Mira, papá, por favor, mira, vamos a dejar el tema en paz. ¿Quieres, por favor? En paz. ¿Eh? ¿Quieres que me vuelva indiferente ante tus problemas y los problemas de Alba? Alba ya no tiene problemas, papá. La convencí de quedarse aquí. De que olvidara ese viaje absurdo que iba a ser. No. No tanto desde su punto de vista. Mira, papá, la estoy atendiendo, ¿no? La saco a pasear, trato de divertirla, de ser más cariñoso con ella... Ya, pero tienes tu mente en otro sitio. Yo diría en otra mujer. Y no te atreves a negarlo. Ayer me encontré a Marcia. Estuvimos hablando. Sé que la otra mujer que ocupa tus pensamientos no es ella. Marcia no me dio la impresión de estar ocultando algo. Mira, papá, yo no he visto a Marcia desde hace unos quince o veinte días. Y a la colorina. Papá. ¿Y a la colorina, Gustavo Adolfo? ¿Me creerías tú que tampoco la he visto en estas, qué será, dos, tres semanas? Una. Pero la viste antes. Fuiste a visitarla. Sí, papá, sí fui a verla. Un momento de locura, pero... Pero ya pasó. No he vuelto. Ni volveré. ¿Puedo confiar en esa promesa? Sí, papá, sí puedes. Nunca más. No quisiera que pensaras que me estoy entrometiendo en tu vida. Pero me tenías preocupado. ¿Piensas en ella con frecuencia? Sí. Aunque cada vez, cada vez menos. Yo puedo comprender y hasta disculpar un mal paso. Mientras no se convierta en un mal hábito. Te repito que nunca más, papá. Me alegro. Anda, vamos a comermos. Espera. Yo te buscaré y te seguiré con loca pasión. No. Con el corazón. Ay, qué bruta soy. ¿Ya te sientes mejor? Pues un poco, sí. Es que no sé qué pudo hacerme daño. Estás medio verde. Pues sí, me lo imagino. Tu mejor medicina sería... Gustavo Adolfo. Pues no voy a rogarle que me vea. Es que tampoco me hice demasiadas ilusiones. Eh, pero en el fondo te pasas los días esperando verlo aparecer. Temo que no volverá. Órale, la están esperando para el ensayo. ¡Que no entre sin tocar, Liborio! Oh, pues apúrese, ya tanto en la silla abajo. ¡Que se esperen! Ultimadamente. Si quieres, le digo a Matías que estás enferma. No. No, ya bastante molesto está conmigo y con su romance con Colette. Si me descuido ahora, me deja sin trabajo, manita. No, vamos. Vamos. Ay. Doctor. No me ha dicho cómo me encuentra. Ven, Alba. Ven. Ven. Necesitas nuevos análisis y una serie de radiografías nuevas. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ajá. Te advertí que quería tenerte perfectamente controlada, ¿no es verdad? Has progresado mucho, Alba, pero no obtenemos victoria prematuramente. De todos modos, no te preocupes. Lo que sea, lo atenderemos de inmediato. Gustavo Adolfo. ¿Puedo hablar en privado con el doctor Ulloa? Esperaré en la sala. ¿Cuándo podré reanudar mi vida normal? Llevas casi una vida normal. Llevas casi una vida normal. Es ese casi el que me angustia. ¿Cuándo se me trae en la sala de la sala de la sala? No, te voy a hacer unos, pero no es más. ¿Cágas más? No, te voy a hacer una vez más. No tengo considero que lo vas a dejarla paranormal. Gracias.